Yo te daré mi amor, mi ser, te cuidaré a ti toda la vida y te amaré, mi gran amor. Hijita mía, serás mi consentida, estaremos siempre unidos los dos. Te acompañaré cuando vayas al jardín, al salir de clases te iré a recoger. Mi niña bonita, adorada mujer, pero por favor entiende que soy más que tu papá, tu mejor amigo. Pero por favor entiende que soy más que tu papá, tu mejor amigo. Hola mi hijita, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te portaste bien? Hola papito, me he portado bien, hice todas las tres. Pero mi hijita, tu profesora me dice que eres muy, pero muy inquieta. Pero papito, yo tengo a quien salir. ¿Y a quién saliste, mi vida? A ti, o tal vez a mi mami. ¿Pero qué estás diciendo, mi amor? ¿Te inquietas o eres a tu mamá? No papito, yo pienso que estás aquí, recuerda cuando eras pequeña. Quiero que no olvides lo mucho que te amo, como yo no olvido lo que me amas tú. Quiero que entendamos que nuestro destino es caminar juntos el mismo camino. Quiero que entendamos que nuestro destino es caminar juntos el mismo camino. Quiero que entendamos que nuestro destino es caminar juntos el mismo camino. Un carrito, un carrito, pero para qué quieres un carrito? Para ir a mi carrito y que no vienes en tu casa.